Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la carbamazepina, un medicamento muy importante para las personas que viven con epilepsia. Si tú o alguien cercano tiene epilepsia, este video te interesa. Entonces, ¿qué es la carbamazepina? Es un medicamento antiepiléptico, es decir, ayuda a controlar las crisis. No solo se usa para la epilepsia, también puede ayudar a personas con trastorno bipolar o dolor neuropático. Es especialmente útil para tratar crisis parciales y generalizadas. Si tu médico te ha hablado de la carbamazepina, presta atención para aprender más. ¿Y cómo funciona? La carbamazepina estabiliza la actividad eléctrica del cerebro, como si pusiera un freno a las señales nerviosas que se disparan sin control durante las crisis. En cuanto a la dosis, es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis baja y se va aumentando poco a poco hasta llegar a la dosis que te mantiene estable. Para que funcione bien, tienes que tomarla regularmente. Hablemos ahora de los efectos secundarios. Algunas personas pueden sentir mareos, sueño o incluso tener visión borrosa. Si notas algo raro, avísale a tu médico. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Además, mientras tomas carbamazepina, evita el alcohol y ten cuidado al conducir. Recuerda que la carbamazepina no es para todo el mundo. Si tienes problemas del hígado o alguna alergia, antes de cambiar cualquier medicamento, consulta siempre con tu médico. Para terminar, vamos a repasar los puntos clave. La carbamazepina es un medicamento fundamental para muchas personas con epilepsia y otras condiciones. Tómala correctamente. Presta atención a los efectos secundarios y estarás en el camino hacia un tratamiento exitoso. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.